Yo sé una rondalla, yo sé una canso, y una araña mía, y un dolce hizó, dígsela hasta un día, mi estampondría, fila, 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 te has mirado, que no van a un día, mi estampondría, se te estreme a los que la hermoso, que a veces con el silencio a todos, que son impáforos, salud y amor, ¡vámonos!